Bueno chicos antes de continuar con la serie les quiero comentar de que no olviden dejar su like para seguir trayendo la serie al igual que también no olviden suscribirse Y también les quería decir de que pues mucha gente me estaba comentando de que ay andro y agregaste los endermans en creativo y todo eso porque realmente no aparecían en endermans Y les quiero comentar chicos de que solamente fue un experimento social para saber como es de que reaccionaban cuando yo agregara algo de creativo Así que pues nada chicos lo siento solamente pues quería hacer eso para ver que pensaban a ver como reaccionaba mi público Y vi que muchos de ustedes chicos estaban comentando de que pues hacer trampa y todo eso Así que bueno chicos espero que les haya gustado básicamente fue solamente un experimento social así que pues nada estuve viendo y viendo la reacción de todos ustedes chicos Y realmente o sea en si solamente agregamos los endermans y los matamos realmente no la dificultad se quedó ahí al matarlos Así que bueno chicos espero que les haya gustado este experimento social básicamente también fue una estrategia de marketing porque así pudimos que más gente se interesara en la serie Así que y pues nada chicos gracias por ver el episodio de hoy ya saben espero que les guste bastante y pues continuamos con el episodio de hoy Y pues nada chicos en esta ocasión pues regresé del nether porque ya saben que el episodio anterior Estamos en el nether pero me regresé básicamente porque o sea los gases que están súper pesados y hay un montón de lag y todo Y pues decidí ir al nether cuando no estamos grabando incluso yo y la michelle estamos jugando así entre semanas sin grabar y todas esas cosas Porque queremos avanzar en la serie y que esto no se les haga tan pesado porque de repente pues vamos a conseguir comida Andamos matando a endermans en la noche y la verdad es que no se me hace divertido para traer un episodio regularmente Yo siempre en los episodios que les traigo siempre trato de que sean no sé divertidos y que pues tengamos cosas que hacer chicos Y pues hemos conseguido bastantes cositas en si pues estuve aplanando también un poquito lo del nether ahí en la zona que hicimos Donde hicimos como una pequeña zona camper al inicio al entrar al nether pues lo mejoramos También quitamos el portal que se generó cuando entró la michelle y todas esas cosas Y pues en si es que los gases son súper pesados o sea y están esperando más a que entres para rafallarte Y pues en si o sea estuvimos matando gas, estuvimos haciendo las tareas diarias y pues en si también chicos les quería comentar de que Hemos avanzado un poquito, hemos hecho algunas manzanas de oro, donde tenemos las manzanas de oro? Aquí tenemos la michelle, michelle aquí tenemos la michelle hizo su armadura, michelle ponte esta armadura que la estamos encantando Yo digo que deberíamos hacer dos armaduras michelle e irlas encantando e irlas subiendo de nivel ¿Hiciste tu otra armadura verdad? Y le encantaste Entonces como esta ahí? A ver Es la tuya, la arreglé Ah, la michelle arregló la armadura No la hubieras de ver arreglada Pero bueno, está gastando niveles y okis Pero bueno, vamos a seguir de acá chicos Eh, acá tenemos dos, dos de estas de blaze Básicamente, les quería comentar de que no me había, no me había acordado chicos de que la michelle cuando fuimos Eh, en episodios anteriores cuando hicimos el directo Encontramos un montón de varitas de blaze, incluso maté un montón de blaze Pero la michelle, nosotros la dejamos por uno de los cofres de estos Y esos cofres, aquí tenemos cuatro, ven Aquí, aquí tenemos disparate, tenemos un cochinero en los cofres Y en sí, o sea, en la episodio anterior encontramos un montón de blaze Pero yo no las miraba, no sé por qué Encontramos un montón de varitas de blaze Y pues en sí no las hemos hecho O sea, como pueden ver acá tenemos estos, estos palitos A ver, vamos a agarrar todos los palitos de blaze Incluso también chicos, logramos ir a la fortaleza Así que el spawn de los blazes están en cuanto llegas a la fortaleza de Len Y pues en sí conseguimos un poquito de blaze Aquí tenemos un poquito Eh, conseguimos unas varitas Y creo que ahí le hiciste espolvo ¿Dónde la dejamos, michelle? Acá la dejamos verdad? Acá tenemos, acá tenemos Y pues nada chicos, no sé si me alcanza ya con esto Es que, o sea, es que realmente el nether ya no ocupamos ir O sea, es que el nether, o sea, es una dimensión muy fea O sea, la verdad, una de las dimensiones que más odio por los gats O sea, si no existieran los gats Por mí Y si no existieran los gats realmente O sea, fuera feliz Pero realmente los gats son muy Ah, enfadosos Y pues nada chicos, vamos a ver por acá Eh, a ver, ocupamos la thunderpearl Por acá tenemos la thunderpearl Así que vamos A darle Ok, acá tenemos Ya tenemos cinco ojos Eh, realmente O sea, me gustaría conseguir más enderpearl Porque van a ser necesarias Las dos enderpearl Las gaste Otra vez unas tonteras Estuvimos aquí jugando ya la michelle Y pues como les digo chicos Las dos enderpearlas que traerán la otra vez Y aquí tenemos esto Ya podemos hacerlas de 16 A ver, vamos a hacerlas Y pues ya Ya tenemos todo esto De los ojos de ender Ya tenemos los ojos de ender Vamos a ponerlos por acá Y pues así Detrás de cámaras Me gustaría hacer los avances chicos No sé si Y pues básicamente Es para que se les haga menos pesado Y más entretenido los episodios Debido a que O sea, un episodio consiguiendo madera Un episodio viendo Estuve viendo mis episodios Y realmente o sea Se me hace que los deberíamos De ser más dinámicos Por eso es de que vamos a hacer Algunos avances Los avances más pesados Los vamos a hacer así Detrás de cámaras Para que sea más fácil Y pues nada Eh, también Tenemos que dejar aquí Deje un poquito de polvo de blaze Nos quedaron Dos varitas Y siete de estos Para hacer porciones de fuerza Y también necesitamos hacer porciones Para Eh, poder llevarlas al nether Al nether vamos a ocupar Principalmente regeneración instantánea Todo lo que sea relacionado A regeneración y a la vida Porque vamos a ocupar Mucho de eso También Eh, teníamos oro por acá Lo cocinamos Hicimos unas manzanitas Eh, sería pues Una pequeña Noticia de las cosas Que tenemos Aquí vamos a ver las cosas Es que tenemos un cochinero Acá tenemos todavía más oro Es que cuando fuimos a minar Tuvimos un montón de oro Chicos Y aquí tenemos más oro Y en sí sería Cuestión de buscar más manzanas Tengo dos manzanas En el inventario Y creo que Lo deberíamos de poner A cocinar de una vez Y pues en sí O sea, va a estar bastante genial Que ustedes O sea, me apoyen Con el tema de las cosas Que tenemos que hacer Ahorita Tengo como mi inventario En la cabeza Después sí Todo lo que tengo pensado Ahorita hacer en la cabeza Lo primero es Ya tenemos los ojos De ender listos Ahora sería Protección Y mejoración De armadura Ahora vamos a dormir Michelle Vamos a dormir por acá Y pues sí Ahora nos toca Mejorar la armadura Ir a levelear niveles Ir a mejorarla Yo digo que vamos a ir con hierro ¿Eh? Están volando ¿Te digo? ¿Te digo que estoy flotando Arriba de la cara? Duérmete pues Eh, vamos a ir a conseguir Gear No, vamos a conseguir Niveles de experiencia Con el spam Eh, que en sigo Yo ya estoy a puntito De llegar a los 30 A los 30 niveles Y con los 30 niveles Voy a cantar un arco Ya saben chicos Y pues también Les quiero traer la noticia De que estuvimos farmeando Mucho Incluso con las Eh, huevos Los huesos del dragón Digo los huesos Los huesos Los huesos de la mina Que tenemos ahí Donde está el spam Conseguimos Eh, hacer más libros Estuvimos también farmeando Y hicimos ya los libros ¿No? ¿Cuántos libros son, Michelle? Son como 30 libros Son 30 libros Así que pues vamos a hacer Las librerías Trata de hacer las librerías Michelle También me estuvieron comentando Que los encantamientos Basura y todos esos libros Que te hemos encantado Que nos sirven Los podemos hacer Para usar Para hacer librerías No sé La verdad Estaría bastante genial Para aprovecharlos al máximo Creo que ya tenemos La mesa de encantamiento full Eh, ocupas Si se acerca las librerías Se hacen con Con madera Y Y los libros Y pues nada chicos Voy a ver si puedo conseguir Los 3 niveles de experiencia Y como les digo Los episodios así Más dinámicos Estaría bastante genial chicos Realmente voy a estar preparando Los episodios más Así que espero que apoyen Este video chicos Apoyen a tope O sea si veo un montón de apoyo En el tema de likes Y todo eso Vamos a seguir con los episodios Más épicos Así que pues nada Vamos a ir matando Por acá todos los estos Llegamos a 27 Faltan muy poquitos niveles O sea ya me faltan Casi nada De los niveles Para llegar al nivel 30 Y poder encantar Y poder encantar Ya a nivel máximo Y pues vamos a ver Si ya nos alcanza Para poder hacer la Se puede decir que La base de la mesa de encantamientos Ya nivel full Así que pues nada Yo digo que la mesa de encantamientos La vamos a poner por aquí Realmente O sea va a ser como una zona No sé Se va a ver padre Se va a ver padre A ver voy a quitar esto Que en si no está en mi plan Y pues vamos a hacer Uno de nueve De tres Por tres Estaba pensando En la zona esta Debería ser nueve bloques Si voy a poner esto por acá chicos Y vamos a darle Otra capita gamer Ok vamos a ir acá A la mesa de crafteo Y pues vamos a hacer La zona donde vamos a poner La mesa de encantamientos Ahí se va a ver bastante bien chicos Confíen en mi O sea es que vamos a hacer Como el típica Casa de pros Donde tienes todo Y pues nada Vamos a ver por acá chicos A ver aquí vamos a ¿Eh? Ok son 16 16 Ok vente vente No las pongas Vente Oye te voy a decir Donde las pongas Ok se escuchan los perrillos Tenemos perritos nosotros Así que si lo escuchen Aquí tenemos A ver vamos a ver por acá Vamos a poner Esta De estas por las orillas Yo todavía no las pongas Michelle Todavía no las pongas yo Ahorita me las das a mi Para poderlas poner Y mi La Michelle anda un poco enferma ¿De qué anda enferma Michelle? ¿De la gripe? De tos De tos Anda enferma de tos Por eso es que también no comenta Mucha gente dice ¿Por qué la Michelle casi no comenta? Pues por eso A ver Vamos a ocupar más Michelle A ver voy a hacer más slaps Y ahorita que terminamos eso Pues ya le ponemos todo Y pues vamos a ver Qué nos puede dar Ahorita si nos sale Un poder 3 Poder 4 Yo creo que está bastante bien Realmente también tengo que pensar Y ver cómo le vamos a hacer Para matar al dragón Porque realmente o sea Va a estar muy difícil Va a estar muy difícil Para Para en sí Matar al dragón Aú O sea De cero O sea O sea Es bastante complicado Más que Porque yo las veces Que lo he matado al dragón Aquí en Minecraft Edition Ha sido increativo Y pues va a estar complicado Pero bueno Yo digo que no va a estar tan hardcore Llevando Llevando agua Y me lo estuvieron comentando mucho En el anterior video Con agua O sea Ya se tiene casi hecha Porque Creo que el dragón también Tiene agua O algo así El caso es de que el agua Ahí es la clave Se puede decir Así que pues nada chicos Vamos a ver por acá Vamos a poner todo esto Y pues Michelle Dame los Los de estos Sí, sí, sí Ok Vamos a poner esto por acá Y pues vamos a empezar Por aquí Ok, perfecto Vamos a poner esto por acá Ok, vamos a Vamos a poner Imagínense que ahí va a estar La mesa en computamientos Vamos a poner esto por acá Esto por acá No quedó simétrico No quedó simétrico Pero no pasa nada O sea No pasa absolutamente nada Creo que Así Así ya llega a nivel 30 ¿No? Así como está ¿Sí no? ¿Sí? Ok, creo que ya ¿Eh? Lo vas a hacer por acá Sí Así déjalo así No, así yo digo que ya llega a nivel 30 Creo que así llega Creo que así llega Porque así en unos servidores Lo he visto Y creo que así ya llega Así que pues vamos a quitar esto ¿Eh? Sí, sí, sí Igual agárrala Porque vamos a Darle producción máxima Así es el caso que ocupa Pero creo que ya llega a nivel 30 Creo que ya llega a nivel 30 Pero no sé A ver Vamos a ver cuánto Nivel No sé A ver Deja pongo esto Nivel 30 Ya llega a nivel 30 Perfecto A ver qué me sale acá Un rompibilidad 3 Ok ¿No tienes un arco Michelle? Vamos a ver Qué encantamientos en el arco me salen O una espada Ahorita vamos a ver Y pues nada chicos Me da curiosidad Básicamente vamos a ver Qué nos da Y como les digo chicos Si me quieren dar recomendaciones Y cosas así Pues ya saben No olviden dejar su comentario ahí La puerta se buggean aquí En esta versión ¿No ven? Que se pone como transparente Yo en pirata Ok Sí, sí, sí Vamos a agarrar un arco Estos que están dañados Y pues nada Aquí las perritas Andan a tope Siempre cuando estoy grabando Se... Ay no pasa nada Ok Yo cuando estoy grabando Siempre pasa todo O sea se escucha todo Y... Nel Pero espero que lo entiendan chicos Y pues nada Que me sale Llama Me sale Llama Michelle Puñetazo Y me sale Llama esta pro No sé cómo hacerle También puedo encantar Otra cosa Para que se reinicie A ver Qué me sale acá Fortuna Filo 2 Ok Una espada A ver voy a poner Una espada de iron Una espada de iron A ver qué me sale Inrupibilidad 3 Filo 2 Aspecto de fuego O aspecto de fuego Esta pro Pero ya tenemos Así que no va a ser necesario Y pues nada chicos Otra cosa que puede encantar Igual O sea ya que llegue A los nivel 30 Voy a encantar algo A nivel 1 Y así vamos a estar Para que se reinicie La de esta Para que me de otros encantamientos Pero lo bueno Es que ya tenemos La librería Eso ya Al nivel 30 Ya tenemos otro avance Ya sería solamente Mejorar Michel También mejoraste La armadura Y todo eso Lo que vamos a hacer Es que O sea Yo voy a apostar Todos mis niveles Para hacer El arco Porque el arco Va a ser necesario Y ya quedó el arco Voy a farmear niveles Y vamos a ir haciendo Libros de protección Y todo eso También necesitamos Conseguir más libros Así que Michel Atenta a eso Voy consiguiendo más Todo eso Y con los libros Vamos a mejorar Las armaduras Con el Junker Así lo vamos a hacer Prote 2 Full prote 2 Yo digo que va a estar Bastante bien Y o sea El dragón no es tan difícil Tampoco Y bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Voy a estar preparando Más los episodios Por lo cual van a estar Más entretenidos El día de hoy estuvo Un poco movidito Y la verdad me gusta De esos episodios Así que en el próximo episodio Esperemos ya Llevar más avance Y todas esas cositas Así que bueno chicos Espero que les haya gustado No olviden dejar su like Compartir sus amigos Chicos No olviden que vamos Por una meta de 3000 likes Estén apoyando También la serie Que es muy importante Para mi Y pues ya se acerca El final contra el dragón Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Yo me despido Con mi seguimiento Adiós Muchas gracias Por ver el video Te invito a suscribirte Y si ves mis videos En un dispositivo móvil O una tablet Desclic en la campanita Para que seas el primero En recibir las notificaciones Cuando suba Un nuevo video